hola en este vídeo te voy a enseñar a cómo usar e implementar la estructura struct esa estructura llamada de este tipo que ves ahí que acabo de poner struct es un tipo de dato valor que permite agrupar diferentes variables bajo un mismo nombre se usa principalmente para representar pequeños conjuntos de datos que tienen relación entre sí sin necesidad de usar una clase compleja o programación totalmente orientada a objeto lo que significa que el tipo valor se almacena en la pila o sea en el stack a nivel de memoria y no en el montón en el hip como normalmente se almacenan las clases y eso hace que la estructura en ese sentido sea más eficiente porque trabaja con menos requerimiento que una clase común de programación orientada a objeto cuando hablamos a nivel de programación orientada a objeto totalmente implementada pero se puede utilizar muchas cosas como por ejemplo campos propiedades métodos y se usa para datos inmutable o sea o de solo lectura en este caso pero antes de continuar te pido que te suscribas y le des like al vídeo y lo compartas que eso me ayuda así que muchas gracias por el apoyo vamos a mostrar cómo funciona y cómo se realiza una estructura lo primero que voy a colocar igual que cuando se hablamos de numeraciones aquí entre bueno lo voy a poner aquí arriba afuera voy a poner aquí strut en este caso voy a poner aquí afuera y lo voy a llamar vamos a llamarlo saludo bueno vamos a ponerle algo mejor más específico persona voy a llamar persona voy a abrir llave cierre llave y voy a crearle varias cosas como ves ahí la id un name la edad no voy a crear más nada se me está ayudando el sistema y vamos a poner aquí public public static voy correr abro paréntesis abro paréntesis abro llave cierre llave y dentro va a poner un mensaje con sobre line que va a decir corriendo así punto y coma son de te lo va aquí punto y coma y luego de ahí aquí para utilizarlo de forma libre voy a poner el public static que public static y aquí public static de la manera más simple que podemos utilizarlo voy a copiar este console aquí adentro y aquí voy a poner bueno este este id y no tiene nada le voy a asignar un número por ejemplo 0 igual aquí el name vamos a llamarlo juan y aquí voy a ponerle la edad ok es la edad el tipo entero vamos a ponerle 20 aquí voy a poner voy a concatenar corriendo name ahí y aquí voy a imprimir en pantalla voy a poner aquí persona como es ahí que estoy poniendo persona punto y aquí tuve si te fías tengo acceso a la función que tengo acá correr y a las variables porque son public si tomo correr aquí bueno ya correr tiene esto entonces no necesito el console porque estoy haciendo una ambigüedad porque estoy utilizando el console dentro y aquí en este caso no lo necesito si necesito aquí el paréntesis porque es un es un método que estoy llamando una función y ahí fíjate nada más con esto estoy llamando de la de la estructura persona a correr al ejecutarlo mira ya no aparece corriendo juan fíjate que simple ahora lo mismo pasaría con la variable si yo pongo punto id o punto en el tengo acceso a las variables ahora otra forma de acceder a ello si yo le quito el static vamos a quitar el static hasta aquí a todo todo se le quito el static como ves acá a ver string name ok no puede inicializar lo dice que la característica de inicialización donde está disponible desde acá directamente porque me obliga a usar el static aquí en este caso bueno vamos a oponérselo entonces o sea lo puede utilizar ahora si yo le quito la inicialización ahí me funciona también puedo quitarle la inicialización que estaba tratando de hacerle ya no no puede inicializar en la estructura a los elementos desde ahí ahora si lo puede inicializar desde la desde el método por ejemplo en este caso por la función aquí yo voy a poner para hacer que éste reciba el nombre string y aquí y ahí ya yo tengo el name y aquí voy a concatenar también a la edad vamos a concatenar la edad vamos a a poner aquí esto que va a aparecer el nombre le da lo único que ahora yo tengo que pasarle por parámetro el nombre y la edad ahora ya no se lo puedo asignar desde allá arriba sino desde acá one ah pero todavía tengo un detalle al quitarle el static sabes que fíjate que yo le quité el static ya yo no puedo acceder a ella directamente así como porque tengo ese error me incluso me sale un error ahí voy a completar esto aquí y le puse mira cómo me sale el error ahora para yo poder acceder a ella tengo que crear una variable llamada persona tabla per que va a ser igual persona punto y coma pongo la palabra new acá per new y aquí pongo per punto correr o sea estoy utilizando esto per punto correr y ahora hacer esto estoy utilizando la estructura para para acceder directamente por medio de per en que me ayuda a estos yo yo tengo una persona llamada per puedo crear otra persona aquí per 2 fíjate puedo crear otra persona per 3 son tres personas y a cada persona asignarle un valores valores distintos por ejemplo juan juan 1 juan 2 aquí puedo ponerle a este 30 y a este 40 y solamente utilizando esta una sola vez mira y que me dice que tengo tres referencias o significa que lo he utilizado tres veces el método correr a realizar esto si eso lo ejecutamos aquí el per me falta poner aquí perdón y aquí per tres fíjate ahora sí si eso yo lo ejecuto vamos a darle enter vamos a darle enter miranda parece corriendo juan 20 corriendo juan 1 30 corriendo juan 2 40 estoy muy parecido a la parte de programación orientado objeto pero es más simple por supuesto y no es tan compleja como a la hora de trabajar con clases porque entonces como dije se almacena en la pila y las estructuras son más para datos simple exclusivamente para datos que están relacionados con un lado con un mismo contexto y que no no tiene mucha variación en mucha cosa entonces para eso utilizamos pues se pueden utilizar las estructuras en este caso lo utilizamos para la persona si ya son cosas más complejas que necesita encapsulamiento polimorfismo de programación herencia por ejemplo con la estructura con las estructuras no se puede utilizar herencia si no necesitamos herencia ni nada de eso nada que conlleva la programación orientado pero esto normal podemos utilizar una estructura para especificar esto si te fijas lo hemos hecho o lo hice de dos maneras lo hice utilizando static que fue al inicio si no recuerda devuelvo el vídeo y lo hice sin utilizar static simplemente poniendo utilizando creando una variable para la para la estructura persona que eso fue lo que hice una variable aquí la que ya me perdó y esta ya me perdó y esta ya me perdó y esas variables ahí utilice los elementos y yo doy punto fíjate que me aparece la edad también el age porque es public me aparece el id míralo acá que puedo utilizarlo desde acá igual o asignar la información desde acá a ellos de una manera simple fíjate cómo lo he utilizado ahí espero que hayas entendido el uso de las estructuras no olvides suscribirte darle like al vídeo compartir muchas gracias por ver nos vemos en el próximo te espero vamos a ver